Bueno, aquí tenemos este monumento de piedra, y ya en pocos metros nos vamos a plantar el ermito del Remey. Ahora encontraremos aquí, un poco más arriba a la derecha, la segunda roca. Nos queda un poquitín. Esto de la ermita ya lo tenemos chupado. La vuelo, la palpo. Vamos. Sigue, sigue. Paso por aquí. Venga. Vale, vale. Venga, va, que ya está la ermita ahí arriba. ¡Queda poco! Bueno, aquí, como os he dicho, tenemos la segunda piedra. Otro poquitín de reposo. Y esto ya mismo nos va a catapultar a la ermita. Bueno, pues esto ya está chupado. Por ahí vemos ya, mira qué vistas que tenemos por aquí. Y bueno, continuamos el trayecto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!